Café Punta del Cielo. Disfruta de nuestro café de altura cosechado en la Punta del Cielo. Acompáñalo con unas deliciosas crepas. Visítanos en Boulevard García de León, junto al ancla. Café Punta del Cielo. El gran café de México. Transportistas reclaman airadamente posible madruguete en la Cámara de Diputados. Mueren en accidente vehicular, directora y subdirectora de Seguridad Pública de Santa Anamaya. No a los matrimonios y la adopción entre personas del mismo sexo. Red Michoacana, por la familia. Por tercer día consecutivo, transportistas públicos bloquean distintas vialidades de Morelia, con la finalidad de exigir a las autoridades correspondientes la salida del encargado de la Comisión Coordinadora del Transporte, Crispín Gamboa Ramírez. Los manifestantes mantienen alrededor de 200 unidades detenidas frente a las instalaciones de La Cocotra, Palacio de Gobierno y Casa de Gobierno. A pesar de que las vialidades siguen libres, esta situación ha causado molestia entre los ciudadanos por el tránsito lento que genera la manifestación. De acuerdo con reportes por parte de distintos medios de comunicación, los transportistas han intensificado sus protestas y advierten el cierre total de las vialidades en caso de no ser atendidos. Transportistas michoacanos se manifestaron en el Congreso local en exigencia de la no aprobación de la Ley de Movilidad y Tránsito del Estado al considerar que afecta al sector transportista. Previo a la sesión de este viernes, Arbelio Molina Vélez, presidente de la Mesa Directiva de la 72 Legislatura, atendió a los quejosos con quienes se comprometió a conseguir una reunión con la Comisión de Transporte para que se resolvieran sus demandas. Nosotros venimos en un plan pacífico, en un plan pacífico venimos todos los coordinadores de las rutas. Queremos hablar con la Comisión, con la diputada del Abre y con ustedes para que esto se detenga y que nos sentemos a verlo. Me da la impresión de que como ya se van ustedes, que les queda poco tiempo, no sé qué interés se les muevan y hablo de toda la Cámara del Congreso del Estado para sacar esto como en un madruguete legislativo. Nosotros, yo creo que es el camino más adecuado antes de movilizar a la gente o a las rutas. Yo creo que el Estado no está para eso, pero si no encontramos eco, lo vamos a hacer, diputado. Y no es amenaza, solo que estamos ya hartos de este tipo de formas de legislar de ustedes. Pese a la exigencia de los manifestantes, quienes mantenían detenidas poco más de 40 unidades de transporte urbano en el primer cuadro de la ciudad, el legislador insistió que no podía comprometerse a quitar de la orden del día la votación de la ley. El presidente del Congreso no le puede ordenar a ningún diputado. Yo voy a hablar con la comisión responsable del tema. En entrevista posterior, los transportistas sentenciaron que de no aceptarse el diálogo, radicalizaran las acciones. Yo estoy seguro que esta ley no beneficia absolutamente a nadie, por eso no quieren dar la cara. Si los diputados no nos dan la cara ahorita, nosotros no queremos ya generar más problemas al Estado. Pero si no dejan otro camino, vamos a paralizar el transporte. Minutos después, integrantes de la Comisión de Transporte se reunieron con los manifestantes, lo que provocó que de la orden del día se quitara la aprobación de la Ley de Movilidad y Tránsito y quedar pendiente la votación correspondiente para próximas sesiones. Integrantes de la Red Mexicana por la Familia exigieron al Congreso de Michoacán no aprobar la adopción y matrimonios a personas del mismo sexo. José de Jesús Castellanos, integrante de dicha red, indicó que no se trata de un rechazo a las personas con orientación sexual distinta, sino que la figura jurídica del matrimonio sea entre hombre y mujer con fines procreativos. Nosotros, por otro lado, estamos uniéndonos a otros movimientos a nivel nacional para modificar el artículo cuarto constitucional y quede perfectamente clarificado lo que es el matrimonio, porque hoy por hoy es muy débil. Pese a la resolución de la Primera Corte Nacional de aprobar los matrimonios gay, insistió que cualquier pareja puede ampararse, pero no ir contra principios naturales. Son muy pocos los matrimonios que se dan en ese caso, si nosotros contabilizamos cuántos hay, pues es más escándalo el que hacen esos grupos que la realidad de demanda de una necesidad social. Con la finalidad de recopilar opiniones, retroalimentar y lograr acuerdos en torno a la deforestación a nivel nacional y estatal, la Comisión Nacional Forestal, en Michoacán, aunado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizaron el segundo foro de consulta nacional para la revisión de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. El delegado de la CONAFOR en el Estado, Osvaldo Fernández Orozco, dijo que la importancia de estos foros es crear una cultura ante la sociedad para que sean parte importante de esta estrategia. Lo que pasa es que nosotros hemos sido, como seres humanos, factor determinante para esto, puesto que hemos visto con mucho desagrado que la tala inmoderada en nuestro Estado ha avanzado muy por delante de lo que avanzamos nosotros con la restauración de suelos. Pareciera ser que somos un carro donde las llantas de atrás no alcanzan a las de adelante. El Coordinador General de Conservación y Restauración de Suelos de Oficinas Centrales de CONAFOR mencionó que esta estrategia es un documento que se lleva a consulta a nivel nacional para que los sectores de la sociedad civil retroalimenten mejor este programa. Jessica Fabiola Cabrera Alvarado y Tonansi Briseida Laguna Briseido, directora y subdirectora de la Secretaría de Seguridad Pública de Santa Anamaya, fallecieron esta mañana en un aparatoso accidente sobre la autopista Morelia-Salamanca, en donde también perdieron la vida dos personas más. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 37 cuando el conductor de un camión de carga invadió el carril opuesto impactando al vehículo en el que viajaban las funcionarias. Dentro del automóvil tipo Ford Fiesta quedaron los cuerpos sin vida de tres mujeres, un hombre y uno más gravemente lesionado. El chofer del camión que provocó el accidente se dio a la fuga. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Estatal y de la Cruz Roja quienes rescataron al sobreviviente del vehículo para ser trasladado a un hospital de la capital michoacana.